Una batalla campal se registró este día cuando se difundieron dos grabaciones sobre la ira que surgió desde lo más recóndito de la conductora Laura Bosso tras las burlas de Sannick Berman. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. Un percance se registró en el programa de Unicable Monse. Sannick Berman decidió bromear un poco con Laura Bosso al subirse a las piernas de Juan José Origel para montarlo, un acto que la presentadora peruana tomó a mal, lo que desencadenó una tremenda disputa. El vídeo mostró que, después de la acción de Sannick Berman, Laura Bosso se quiso retirar y se levantó agradeciendo la oportunidad de estar en el programa Monse. A raíz de lo ocurrido, Sannick Berman se vio muy apenada, motivo que la impulsó a pedir perdón de rodillas a Laura Bosso. Sannick Berman confirmó que se había pasado de la raya al montar a Juan José Origel, por lo que no dejó de pedir disculpas a Laura Bosso. La conductora Yolanda Andrade no estuvo de acuerdo con que Sannick Berman se encara y le pidió que se levantara, argumentando que en otros programas de Laura Bosso se mostraron situaciones más densas. Los vídeos sobre el escándalo que protagonizó Sannick Berman y la posible retirada de Laura Bosso del programa recolectó más de 26.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de 15 horas. ¿Qué opinas sobre lo que hizo Sannick Berman en el programa? Fotografía, Instagram con información de... ¡Gracias!